Hoy, en La que no podía amar. Lo tardé de sacar tu ramparo para que no te puedan encerrar si te atrapan. ¿Cómo si fuera tan fácil? Vamos a denunciar a Cintia para atentar en contra de la vida de Ana. ¡No soy una asesina! ¡No tú! No sabes qué horrible es esto. ¿Y ahora qué va a pasar? Cintia es capón. La que no podía amar. Hoy, 6 de la tarde, por Cintia TV.